Música Un maravilloso día para todos donde quiera que se encuentren. Mire este sol tan precioso, disfrute el día que el Señor le quiere regalar. Sea testigo de las maravillas del Señor. Hoy es un día muy especial, una fe sin fronteras. Dios hace todo para que nosotros podamos seguir caminando y no desmayemos. Recuerda que el Señor está contigo donde quiera que vayas y el Dios Todopoderoso que hizo el cielo y la tierra está rodeándonos a nosotros. No está solo, Él está contigo. Dice la palabra del Señor en Hechos 5.32 Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Nosotros somos testigos de toda la verdad de Dios. Él es el creador del cielo y de la tierra. Él es el que nos hizo en el vientre de nuestras madres. Él es el que dio su vida por nosotros, murió y resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Nosotros somos testigos de que Dios es real como el aire que respiramos. Así que respira profundo y siente al Espíritu de Dios sobre tu vida. Estás vivo por la gracia y el favor de Dios. Dios, si tú le obedeces al Señor, puedes atravesar todas esas dificultades. Dios Todopoderoso está contigo donde quiera que tú vayas y con tu familia. Él está abriendo puertas. Solamente escúchalo, obedécelo. Que Él sea el primero en tu vida y que Él guíe tu vida y tu caminar por donde quiera que tú vayas. Y yo quiero orar por ti ahí donde te encuentras y declarar sobre tu vida que el Espíritu Santo de Dios se mueve sobre ti. Oro para que el Espíritu de Dios traiga una renovación sobre tu mente y Él pueda moverte a cada lugar donde Él quiere por medio de la obediencia para que puedas ver la fe cumplida sobre ti. Que el Espíritu de Dios te ciña de poder y haga perfecto tu camino donde quiera que tú vayas. Declaro protección, cobertura, con la sangre del Cordero alrededor de tu familia, de todo lo que Dios te ha dado. Ojos abiertos, oídos abiertos para escuchar la voz del Padre, para obedecerlo y donde Él diga que vayas, ve, no tardes, escúchalo. Camina bajo su voluntad y bajo su guía porque Él es verdadero. ¿Quieres ver la gloria del Señor? Escúchalo a Él, obedécelo y podrás ver y disfrutar de todo lo que Dios ha dicho que tú puedes disfrutar. Así que yo te abrazo desde este lugar con ese cielo tan hermoso, esa agua preciosa, como podemos ver las maravillas del Señor, grandiosas. No hay un Dios tan grande como Él, el único que puede ayudarnos, que puede guiarnos, que puede sostenernos cada momento de nuestra vida. Así que disfruta y respira profundo. Sí, Dios es real y está con cada uno de nosotros. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.